El gobierno incrementará la fuerza contra el narcotráfico luego de recibir seis helicópteros que Estados Unidos le dio en donación. Las aeronaves están valoradas en 11 millones de dólares y serán destinadas a la fuerza de combate de la Policía Nacional Civil para minimizar el trasiego de drogas en las fronteras con México, El Salvador y Honduras. Lo dije también, esperamos que más adelante podamos hacer estos mismos esfuerzos para poder hacer las operaciones de interdicción con la droga que puede estar entrando en la frontera con Honduras y la frontera con El Salvador. Se siguen muchas cosas para adelante, pero lo que estamos haciendo hoy es fortalecer las capacidades tanto humanas como materiales de nuestras instituciones para poder ser más eficaces en esta lucha. Los helicópteros son del mismo modelo que el ejército norteamericano empleó en Vietnam. Además, los Estados Unidos donó 24 millones de dólares en equipo de navegación y otros cinco en infraestructura nueva.